El balance es un balance muy positivo, muy orgulloso de lo que hemos logrado y traído a Bogotá, tanto desde todos los lados, la ocupación viene cada vez subiendo paso a paso, nuestros espacios de eventos tienen una demanda que es increíble que en realidad ni logramos entregar toda la necesidad que tiene el mercado, nuestros restaurantes también están teniendo una muy buena ocupación y nuestro spa, que es el spa más grande de Latinoamérica, ha tenido una demanda tanto de membresías locales como de tratamientos que superan las expectativas, así que en total un balance muy positivo. Creo que primero el edificio y el proyecto es un espacio icónico para la ciudad, es una arquitectura y un diseño de interior muy interesante, una calidad de producto tanto en las habitaciones, espacios de eventos, restaurantes y spa, que está continuando a elevar la experiencia de la hotelería de lujo en Bogotá y en Colombia, pero también en la calidad del servicio, entonces nuestra gente y las experiencias que traemos y que entregamos a cada uno de nuestros huéspedes y clientes, eso realmente es lo que marca la diferencia en lo que hacemos todos los días. 2019 para nosotros es un año de consolidación, estamos creciendo el negocio y continuando, el objetivo realmente es de continuar a estabilizar nuestro negocio en cada una de las áreas y y continuar marcando la diferencia para los visitantes que vienen de afuera, de Colombia, para los visitantes de otras ciudades y nuestros clientes locales. La ocupación viene bien, paso a paso, creciendo, cada mes mejorando. Para este año esperamos llegar a una ocupación promedio del 55%. Gracias por ver mi canal.